¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate, coestelar de la noche que se realizará a la distancia de 10 rounds. Y estar en juego el título latino en la categoría mediano del Consejo Mundial de Boxeo. En el Rincón Azul, con un peso de 72 kilos 100, 7.200, récord oficial, 12 combates realizados, 7 triunfos, 4 derrotas, un empate, 3 ganadas antes del límite. Nacido en el Rincón Azul, con un peso de 72 kilos 300, 7.200, récord oficial, 14 combates realizados, 14 triunfos, 11 ganados antes del límite. Para el campeón latino mediano, el invicto, el hombre que viene de la ciudad de Montevideo, de la República Oriente de Uruguay, el Petit Amícar Vidal Jr. ¡Primer round! Linda oportunidad para ver otra vez a Amícar Vidal, luego de esa mala actuación ante Bulacio. Mucho en juego esta noche para el nacido en Montevideo. Gerardo Poggi, el árbitro de la pelea, 10 vueltas por delante, título latino mediano del Consejo Mundial de Boxeo. La tercera defensa para el uruguayo de Montevideo, Amícar Vidal. Chamorro viene de ganar frente a Mateo Verón, en Pilar, en enero de esta temporada. Y esta es la primera pelea que realiza Vidal en el año. Comenzó. Suena la campana, empiezan las emociones, pantalón blanco y celeste para Vidal. Puro blanco para Chamorro. El probador. Bueno, Pérez. Veremos qué versión ofrece Vidal. Buen boleado. Insistimos, viene de la peor pelea de su vida. Bien. Atención, que metió un pancham firme. De entrada nomás Vidal. Y lo hizo retroceder a Chamorro de inmediato, después de ese jab. Quería castigar abajo Chamorro, pero recibía al cross de izquierda de Vidal. Que se quiere plantar en la corta. Es el noqueador, pero hace dos no noquea Silvana Vidal. Muy bueno. Sucede que el nivel de oposición va creciendo. Sí. Va con la derecha Vidal. Sale Chamorro. Parejo. Es una pelea de transición, pero con mucho en juego para Vidal. Parejo. Nos comentaba Samson Lecovitz que hay un campamento ya programado en California para presentarse en los Estados Unidos. Posiblemente en Houston en... Pero es de izquierda. Excelente. El título lo ganó frente a Nicolás Palacios. Atención que cruzó a la izquierda Vidal. Se ha pateado Chamorro. ¿Me puede decir cuántas perdió por nocaut Chamorro? Suelteno. Dos. Suelteno, Chamorro. Suelteno. Claro. Cruz a la derecha. Chamorro. Se planta Vidal. Mete lindo gancho. Cruz arriba a la derecha. Excelente. Cerradito y castigando a fondo el Peti. Otra vez buena mano a la zona blanda. Se planta Chamorro. Quizás guerrero de paraguayo. Bueno aper de Vidal. Lo está demoliendo de a poco. A fuego lento. Buena guardia. El uruguayo que salió con ojo de tigre Silvana. Por momentos pelea a cara de descubierta Chamorro. Malas decisiones. Buena mano el plexo de Vidal. Se quiere plantar con los golpes. Al cuerpo Chamorro. Excelente aperta. Pero rebota de a ratos el paraguayo. Gancho de izquierda. Ante la humanidad de Vidal que mete lindo ascendente. Gancho de derecha. Otra vez tirando al sótano a fondo Vidal. Lo domina. Lo quiere mantener lejos con el Cham Chamorro. Pero ni siquiera lo hace retroceder al Peti. Eso. Espera el momento Vidal. Y propone el clinch. El Chamorro. Reitero. Tiene dos derrotas antes del límite. Usted me preguntaba dos. Lindo aperta. Atención de Chamorro que metió. Una de las fotos de la vuelta. Lo recibió pleno Vidal. Encontró el impacto. El de Paraguay. Alto. Alto. Suelten. Campana. Segundo round. La pasó mal el paraguayo que. Comenzó. Lo abrazaba. En varios pasajes de la vuelta. Segundo asalto. Relata al Luciano Germán. Buen pro. Segundo round y salió a tirar Vidal. Buen pro. No le gustó nada el último ascendente que recibió. En el round de apertura. Ahí va. Buen boleado. El uruguayo. Se mantiene firme Chamorro. Enfocado en la pelea. Buen combate. Usted me dijo que ganó las últimas Chamorro, ¿no? Sí, las últimas tres. Llegan buena racha. Perdió con Franco Acosta. Para mí uno de los mejores prospectos que tiene el boxeo nacional. Derecha arriba de Vidal, Zapateo Chamorro. Atención que encontró la mano el Petit. Y Pozzi entiende que es necesaria la cuenta de protección. Cuatro. Se derrumbó. Seis. El presidente Franco. Siete. Camine. Ocho. ¿Estamos bien? Sí. Me parece que... Bones. Está cerca final. Tiene dos minutos. Vale. Vidal. Que se cierra y va. Que se cierra y va. Que calcula. Que mide. Repiquete al Petit. Linda derecha arriba. Cruz a la izquierda. Cuando Pozzi entiende que el combate debe terminar. Knockout técnico. En el segundo asalto para Milcar Vidal. El uruguayo hoy volvió a ser. Es una buena decisión la de Gerardo Pozzi. Detener el combate. Estaba pasando mal Chamorro después de ese cross pleno al rostro. Muy oportuno el referí. Para decretar el knockout técnico dos. Para Milcar Vidal que vuelve a definir antes del límite. Usted pedía un knockout. Bueno. Volvió nomás. Después de dos presentaciones. En donde había completado los diez asaltos. En esta oportunidad. Defiende su corona. Hay emoción Silvana. Sí. En el rostro de Vidal. Porque aparentemente se iría al campamento de Manny Robles a los Estados Unidos. Y tal vez su hermano quede aquí. Lo cual rompería un equipo de largo rato. Casi desde la génesis de la carrera del Petit. En teoría se pondría a las manos de Matías Servín en la parte física. Y de Manny Robles en la parte técnica. Para seguir la carrera allí. Donde quiere hacerse grande Vidal. Repasamos lo mejor de la pelea. Primera vuelta. Hubo poco. Pero bueno. Pleno ataque. Chamorro exponiendo su humanidad. Descubriendo su rostro. Y allí lo aprovechó. De charrúa. La extensión de su mano derecha. Con plenitud. Y le propinaba la cuenta de protección. Ahí está. Esa bomba que viene por adentro. La detectó al instante Poggi. Para entender que no tenía sentido continuar con el combate. Fallo del combate. Es ganador por knockout técnico. Al minuto 28 segundos del segundo round. Y retiene el título de campeón latino mediano. El hombre de Montevideo Uruguay. Amilcar Vidal Jr. La sonrisa de Amilcar Vidal. Hoy vale más que cualquier cinturón. Volvió a ganar. Volvió a gustar. Volvió a noquear. Y el destino está allá. En los Estados Unidos. Ojalá. Con la mejor de las suertes. Para la promesa uruguaya. Que hoy. Volvió a ser aquel que conocimos. En 2018. Con el saludo. Con su rival. Y con Samson Lecowicz. Allí también. Should be bien. Gracias.